Ya han pasado más de cincuenta el destino Me ha premiado y de regalo me ha dejado continuar Ofreciéndole mi música a mi pueblo Que siempre me ha respaldado sin parar Ahora son cincuenta y cinco los que estamos celebrando Y seguiremos cantando sin parar Porque es la música la unión de un pueblo Porque es la música el lenguaje universal Porque es la música la que une nuestra raza Vengan conmigo y vamos a cantar Acompáñeme que en este momento son cincuenta y cinco los que estoy cumpliendo Y seguiré cantando en todo momento y en cualquier lugar Acompáñeme que estoy muy contento Si ustedes supieran lo que estoy sintiendo Son cincuenta y cinco los que estoy cumpliendo Y quiero celebrar Acompáñeme Porque es la música la unión de un pueblo Porque es la música el lenguaje universal Porque es la música la que une nuestro pueblo Vengan conmigo y vamos a cantar Acompáñeme 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 Ven acompáñeme Vamos a disfrutar Vamos a celebrar Estos cincuenta y cinco años en la música Porque nuestra música es igual de universal Es que la música que he cantado Apuestra el mundo a bailar Porque nuestra música es igual de universal Y yo estoy ya convencido Que yo nací pa' cantar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya son cincuenta y cinco Vamos a celebrar Que esté conmigo mi pueblo Que me apuesto a guarachar, a gozar Ya son cincuenta y cinco Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar ¡Alejora! Ya son cincuenta y cinco Vamos a celebrar Ya son cincuenta y cinco años cantando Y yo quiero continuar Ya son cincuenta y cinco Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Quiero que vengan conmigo todos a bailar Vamos a celebrar A gozar la rumba buena Vamos a celebrar ¡Vámonos! ¡Swing! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!